Bueno, hoy te voy a hablar brevemente sobre lo que es la sustitución de importaciones. ¿En qué consiste? La sustitución de importaciones es una estrategia económica utilizada por los países en desarrollo y consiste en sustituir aquellas compras que se hacen al extranjero por productos fabricados localmente. Esto tiene ventajas y desventajas. Una de ellas es que dejan de depender de países extranjeros. Otra ventaja es que fomentan el empleo interno. Y otra ventaja es que tienen un crecimiento de producción interna también. La desventaja es que hay mala calidad de los productos, hay falta de innovación. ¿Por qué? Porque al momento de que no tienes un producto con el cual tú puedas competir, tu producto no va a tener esa innovación que tiene que tener un producto que va a competir contra otro producto que entra del exterior. Entonces también otra ventaja es que el material o la materia prima va a ser cara y por ende tu producto va a tener un costo demasiado elevado para poderlo poner en el mercado. Así que ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas de la sustitución de importaciones?